Saludos amigos de parte de Alejandro Elizondo aquí estamos en el rancho de cría y vean la mala chulada de imágenes como dice el dicho de lo que hay se gasta y en días anteriores ya empezamos a picarles rastrojo de maíz o maíz entreverde con la picadora de motor a gasolina motor color 14 caballos de 4 tiempos y pues aquí están las angus dándose gusto amigos vean la chulada de picado de rastrojo de maíz ahí está vean con qué ganas se lo están tragando una chulada amigos aprovechamos todo lo que producimos para brindárselos proporcionárselos de la mejor manera que tengan una mejor digestión que tenga una mejor palatabilidad que les guste que no desperdicien nada que el picado sea muy muy fino no tan entero una que otra caña se va sin picar pero pues es muy muy leve ahí está amigos hay que aprovechar lo que producimos para abaratar costos en alimentación así estamos pues echando mano de lo que hay vean no van a dejar nada las angus nada nada la tepocata no se diga la becerrada también entrándole macizo amigos pronosticaron un nuevo huracán huracán milton si no me equivoco este no ha no ha llovido así con ganas aquí en el rancho ya tenemos sembrado si de aquí a mañana no llueve pues vamos a prender los pozos para ya regar esta sección donde ya sembramos el pasto raygras con avena forrajera amigos así es no hay de otra amigos en el rancho hay que trabajarle duro y macizo si queremos comer hay que trabajar hay que echarle ganas ahí leo sus comentarios sus opiniones aquí estamos al pendiente de las mismas amigos ahí están las imágenes chulada comenten qué les parece cómo estamos alimentando a las angus y lo que hacemos aquí día con día en el rancho amigos feliz inicio de semana